Vamos a empezar con la manipulación de data frames con pandas. Aquí cobran protagonismo los data frames en la librería pandas y aprenderemos a utilizarlos de la mejor manera posible. Yo soy Natalia, soy ingeniera de datos y analista. Estoy relacionada con toda la tecnología de análisis de datos y de movimiento de datos. Y bueno, en mi carrera profesional he trabajado también con Python, con Power BI y Tawolop, entonces vamos a trabajar un poco con el tratamiento de datos. En este curso vamos a ver los data frames, vamos a ahondar un poco en ellos y luego vamos a ver cómo trabajamos con fechas, cómo trabajamos con datos vacíos, cómo aprendemos a concatenar data frames, a agruparlos, a establecer estadísticas con esas agrupaciones, a hacer join entre los diferentes data frames, a relacionarlos y como finalmente, como siempre, pues tendremos una pequeña resolución de ejercicios que nos vendrán muy bien para aplicar todo lo que hemos aprendido anteriormente. Como requisitos de instalación os recomiendo la suite de Anaconda, es donde vamos a trabajar con los notebooks de Jupyter y bueno, si aún no tenéis la instalación de la librería pandas, instalarla, ¿vale? Con el comando de conda install pandas y bueno, ya cuando tengáis una vez instalada, damos, incluimos el import de pandas como PDF, ¿vale? Si no sabéis cómo va esta instalación o queréis un curso de pandas o un poquito más básico, os recomiendo que veáis el curso de pandas y NAMPI de tratamiento de datos.